¿Recuerdas a Jessica de Perfume de Violetas a si luce a pesar de los años? Recordemos que una de las películas más vistas en México es la de Perfume de Violetas, la cual se estrenó el 11 de marzo del 2001. Todos los espectadores quedaron impresionados por la cruda que puede llegar a ser una película, lo que la convierte en uno de los mejores largometrajes del cine mexicano. Jessica es interpretada por Jimena Ayala, quien sigue en eso de la actuación pero dedicándose al teatro principalmente, en donde se requiere mucho más talento. Por otro lado, la actriz que le da vida a Miriam es Nancy Gutiérrez, quien le tuvo miedo a la fama y ahora ni redes sociales tiene. Pero por esta razón aquí te compartimos unas fotos de Jessica de Perfume de Violetas, sin duda luce bastante guapa y tiene bastantes seguidores que admiran su gran talento.